¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y hoy estamos con un nuevo videito de Terraria. Y para ser más específicos, estamos con un video de todo sobre los NPCs. Esta sección del canal donde les hablo de todos y cada uno de los NPCs. Y he de decir que ya estamos por terminar todos los NPCs del modo normal. Ya muy pronto vamos a pasar con los NPCs del modo difícil. Ya nada más nos faltaría el Duende Chapucero, el Anciano, la Mecánica y el Médico Brujo. Ya después de esto nos vamos a ir con los demás NPCs de lo dicho el modo difícil. Así que bien, ¿de quién es el turno el día de hoy? Realmente no sé por qué lo hago de emoción cuando ustedes ya lo saben desde el título y la portada. Y muy seguramente porque lo están buscando. Así que no lo vamos a hacer más de emoción y así es. Efectivamente, el día de hoy les traigo a la chica fiestera. Esta NPC fue agregada en la versión 1.2 con la finalidad de traer alegría a este oscuro mundo donde solamente hay muerte y destrucción. Ok, mucho dramatismo. Pero sí, esta NPC fue agregada como lo dice su nombre, chicas y esteres. Es una chica que te organiza fiestas y te vende objetos relacionados a fiesta. No hay más que decir. No, no, no. No lo hay. He de decir que esta era la NPC más querida por los demás NPCs. Hasta que se implementó en esta última versión a la princesa. Por tanto, ya pasó a ser la segunda NPC más querida. La utilidad de la chica fiestera no es tan importante o relevante como otros NPCs. Por tanto, este video no va a ser tan largo como los últimos tres que tenían duración de 10 a 15 minutos, si no mal recuerdo. Así que con ella vamos a ser muy breve y muy seguramente va a durar 8 minutos. Ya lo veré en la edición a ver si sí es cierto. Pero bien, ¿cómo obtengo este NPC? Para esto requieres cumplir dos requisitos. El primero que se cumple con todos, que es tener un lugar a donde llegue a vivir. Y el segundo requisito y más importante es que tengas un cierto número de NPCs ya viviendo en tu mundo. Y estos se clasifican en 13 NPCs para la versión de PC y también 13 NPCs para las consolas actuales. Para los celulares y las consolas antiguas requieres de 8 NPCs para que llegue a vivir. La única condición para que aparezca es que no tengas a otro NPC en espera. Es decir, que si tú tienes solamente un cuarto disponible y hay dos por llegar, no va a aparecer la chica fiestera. Va a tener prioridad los otros NPCs antes que ella. Así que para asegurarte que llegue, tiene que ser la única NPC por llegar en ese momento. Ahora sí, conozcamos un poco más sobre este NPC. Como todos los demás, tiene 250 puntos de vida y 15 de defensa. El arma que utiliza es una granada feliz, la cual te puede dejar de 30 a 60 granadas con un 20% de probabilidad al morir. Su especialidad es que te vende artículos para las fiestas. Su rareza es 4 de 5 estrellas y como descripción tenemos que, positiva más allá de la comprensión, la chica fiestera usará cualquier excusa para celebrar. Ella venderá recuerdos festivos y luces llamativas. Tiene 3 tipos de frases. Frases de interacción normal, como por ejemplo, pongan una bola de discoteca y luego te demuestro cómo divertirse. Frases cuando hay fiesta, por fin mi momento ha llegado. Y frases cuando derrotas a una oleada del ejército antiguo. ¿Has visto a un ogro? Quiero montarme a los lomos de uno. Felicidad de este NPC. Ama vivir en la bendición, odia vivir en el subsuelo, se lleva muy bien con el mago y se lleva bien con la estilista. Le disgusta el mercader y odia al recaudador de impuestos. Esto muy seguramente porque ella es una de las NPCs más felices y el recaudador de impuestos, pues no, es un amargado. Y ahora vámonos con todos los objetos que nos vende esta NPC. Pistola de confeti, costó una moneda de plata y siempre la va a tener disponible. A pesar de que es una pistola, no hace nada de daño, lo único que hace es que arroja confeti. Confeti, costó también de una moneda de plata y siempre lo tendrá disponible. Este confeti tal cual solito no lo puedes utilizar. Simplemente es un material para crear otros objetos, como el frasco fiestero, la bala fiestera, el bloque de confeti o el bloque de confeti a medianoche. Bomba de humo, costó 10 monedas de cobre y siempre la va a tener disponible. Máquina de burbujas, costó 4 monedas de oro y lo va a tener disponible durante el día en versiones PC. Este objeto lo único que hace es como su nombre lo dice, lanza burbujas de diferentes colores. Máquina de humo, es exclusiva de la versión PC, cuesta 4 monedas de oro y lo va a tener disponible solamente durante la noche. Vara de burbujas, costó 5 monedas de oro y también siempre lo va a tener disponible. Lo único que hace es que al utilizarla va a crear burbujas de distintos colores. Balón de playa, a un costo de 20 monedas de cobre y siempre lo va a tener disponible. Que les digo, simplemente es un balón. Lámpara de lava y lámpara de plasma, la de plasma es exclusiva únicamente de la versión PC. Cada uno cuesta 2 monedas de oro y siempre las va a tener disponibles, únicamente son objetos decorativos. Caja de fuegos artificiales, costó 5 monedas de oro y siempre lo va a tener disponible. Al utilizarlo va a lanzar fuegos artificiales al cielo y estos pueden ser de color rojo, azul, verde o rosa y cada uno tiene una figura distinta. Fuente de fuegos artificiales, costó 3 monedas de oro y también siempre lo va a tener disponible. Al utilizarlo va a producir una pequeña fuente de brillos durante unos pocos segundos. Vagón de fiesta, costó 10 monedas de oro, siempre lo va a tener disponible y es exclusivo de la versión PC. Que les comento, este simplemente es un vagón. Comete espectro, costó 2 monedas de oro y siempre lo va a tener disponible. También es exclusivo de la versión PC y simplemente es un comenta. Pogo Stick, costó 25 monedas de oro, siempre lo va a tener disponible y esta es una montura de Pogo, de este palo saltarín. Y es exclusivo de la versión PC. También te vende 4 diferentes cohetes. El cohete rojo, el cohete verde, el cohete azul y el cohete amarillo. Cada uno un costo de 15 monedas de plata y te los va a vender después de que derrotes a la muralla de carne. Granada feliz, costó 2 monedas de plata y te los va a vender cuando tú tengas ya alguna granada en tu inventario. Eso quiere decir que la vas a tener que ver morir hasta que te suelte unas granadas. Estas hacen 30 puntos de daño a los enemigos. Cañón de confeti, costó 25 monedas de oro y te los va a vender cuando el pirata se encuentre presente en la misma habitación que la chica fiestera. Este cañón, como lo dice su nombre, solamente arroja confeti. Burbuja, costó 2 monedas de plata y te los va a vender después de que hayas derrotado al muro carnoso. Lo que hace esta burbuja es que es un bloque especial y te permite guardar cualquier líquido dentro de esta burbuja. Haciéndolo parecer un bloque, es muy curioso de decir. Bloque de humo, costó 1 moneda de plata y te los va a vender cuando hayas derrotado al muro carnoso. Centro de fiesta, costó 20 monedas de plata, siempre lo va a tener disponible y que les digo, también es un objeto decorativo. Gorro fiestero, costó 1 moneda de oro, siempre lo va a tener disponible y también es un objeto de apariencia. Máquina de globo tonto, costó 5 monedas de oro, siempre lo va a tener disponible y para qué me sirve esta. Pues solamente es un objeto decorativo que arroja globos al aire y ya, solamente es eso. Regalo, costó 20 monedas de plata y te lo va a vender únicamente cuando haya alguna fiesta. Este solamente es un objeto decorativo, por tanto, aunque tú lo rompas no te va a dar nada. Cerdi Dragonata, costó 1 moneda de oro, te lo va a vender únicamente durante la fiesta también. ¿Y qué es esto? Pues es algo que podemos conocer coloquialmente como piñata. Al romperla te puede dar balas fiesteras, bacon, frasco fiestero y algunas cuantas monedas. O también no te puede dar ningún objeto. Te puede vender 3 tipos de guirnaldas, la guirnalda azul, la guirnalda verde y la guirnalda rosa. Cada una cuesta 50 monedas de cobre y te las va a vender únicamente durante las fiestas. Te puede vender también 3 diferentes globos, que es el globo morado, el globo verde y el globo rosa. Cada uno cuesta 1 moneda de plata y también te lo vende únicamente durante una fiesta. Te vende sus respectivos globos atados, es decir, el morado, el rosa y el verde. Pero estos cuestan 10 monedas de plata cada uno y también únicamente te los vende durante la fiesta. Y ahora vámonos con el arma celebración. Quede decir que es el único objeto interesante que te vende y de ataque. Cuesta 80 monedas de oro y lo va a tener disponible después de derrotar al golem. Esto únicamente en versiones PC. Esta arma hace 25 puntos de daño y su mejor mejora es irreal. Paloma ceremonial. Costó una moneda de plata y te lo va a vender solamente cuando te encuentres en un cementerio. Y únicamente te lo vende en versiones PC. Al utilizarlo va a liberar 3 palomas que van a girar alrededor tuyo únicamente durante 5 segundos y después desaparecen. Linterna flotante. Costó una moneda de plata y te lo va a vender únicamente durante una noche de faroles. ¿Y qué son las noches de faroles? Pues mira, no tienen nada de especial. Ocurren con cierta probabilidad. Y lo único especial es que cuando sea de noche tú vas a ver que hay faroles flotando. Y ya, solamente con eso esta te va a vender la linterna flotante. Esta linterna flotante simplemente funciona como una fuente de luz móvil. Y por último te vende un balón de fútbol americano a un costo de 20 monedas de cobre. Y lo va a tener disponible una vez que tengas más de 500 puntos de golf. Este junto a la paloma ceremonial y la linterna flotante también son objetos exclusivos de la versión PC. Y así es como terminamos todos los objetos que nos vende este NPC. Pero vámonos con algo interesante, sus curiosidades. Primero, este personaje está inspirado en Pinky de la serie de My Little Pony. Existe un cuadro llamado Unicornio cruzando las reliquias en el cual aparece la chica fiestera arriba de un caballo. Es una pintura que está basada en la pintura de Napoleón donde está con su caballo blanco. Además es la única NPC femenina que no se pone de mal humor durante la luna de sangre. A ella nada la hace enfadar, es una NPC muy muy feliz. Y por último, en ocasiones te puede lanzar confeti al estar cerca de ella. Así que bien, esas son todas, todas las curiosidades y toda la información para esta NPC. Pero espero que les sirva toda esta información, que les sea de utilidad. Hay que seguir aprendiendo de este mundo. Y o si, nos vemos en la próxima con un nuevo videito chicos. Hasta pronto.